Menudos momentazos que nos ha dado Maite Galdeano en su última aparición a pocas horas de que su hija, Sofía Suescún, entre en GH2 junto a Alejandro Albalá, su progenitora vivía su tarde más polémica. El motivo, Raquel Boyo, presente en Plató esa tarde, aprovechaba para recordarle a Maite el audio de WhatsApp en el que Maite le decía a su hija, Sofía, vete con el hijo de la Boyo, que tiene dinero. Unas palabras que Maite ha querido matizar asegurando que lo dijo para que se alejara de Albalá. Sin embargo, Paz Padilla no desaprovechaba la oportunidad de cantarle las 40 a Galdeano. Utilizas a Sofía para ganar dinero. Haces que tu hija vaya con un hombre o con otro para ganar dinero. Mi hija puede estar con el hombre más tirado si quiere, pero será autosuficiente y sus relaciones serán por amor, no por depender de un tío, le decía visiblemente enfadada. Maite, no parecía amedrentarse e intentaba justificarse diciendo que lo único que quiere es que su hija sea feliz, pero que no va a dejar que cometa errores si ella puede evitarlos. Algo con lo que no estaba nada de acuerdo Paz Padilla. La presentadora ha asegurado que los padres están para educar a los hijos, pero no para manipularlos. Unas palabras que los colaboradores han aplaudido, aunque Rafa Mora y Mila Siménez han entendido en parte el discurso de Maite Galdeano. No vamos a ser hipócritas. Entre un vago y un chico con dinero, a todos nos gustaría que nuestros hijos tuvieran una pareja bien posicionada, han afirmado ambos. Lo que está claro es que Maite Galdeano es uno de los rostros más polémicos de Telecinco. Y nunca mejor dicho porque la madre de Sofía ha causado auténtico furor en redes sociales con sus retoques estéticos faciales. Gracias.